En este ejercicio hallaremos el área de la parte del cono comprendida dentro de este cilindro, es decir, vamos a hallar área de esta superficie. Bien, para el área de superficie vamos a necesitar una fórmula, ¿no? Ya ver, acá ponemos entonces área de superficie, va a estar dado por esta doble integral, en la cual dentro tendremos una raíz cuadrada grande, uno más. Como nuestra superficie está con el z despejado, entonces vamos a poner acá derivada de z con respecto de x al cuadrado y ahora con respecto de y, también con cuadrado. Ya está. Luego multiplicado por las diferenciales, porque acá tenemos dos integrales, ¿no? De y y de x. El orden de esto, de la integración, va a ser según nos convenga a nosotros. Si el área de esta parte, acá estaría x, si estuviese en función de x, o sea, el x despejado, el x iría arriba, ¿no? Pero como el z está despejado, el z va arriba en estos dos. Bien, entonces seguimos. Dice comprendida dentro de este cilindro. Entonces, a partir de aquí va a salir el límite de integración. Recordar que aquí adentro se pone a lo que le calcularemos el área, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a dibujar nuestro eje y y eje x para poder graficar, ¿no? Para poder graficar esto. A ver, ¿cómo será su gráfica? ¿Cómo será su gráfica? A ver, este 2x lo pasamos al otro lado. Sería menos 2x más y cuadrado igual a 1, igual a 0, ¿ya? Ahora acá voy a completar cuadrados, ¿no? Y para completar cuadrados, ¿qué hago? Le sumo 1, ¿no? Siempre se le suma el cuadrado de la mitad que le está acompañando este x. La mitad del que le está acompañando el x, o sea, la mitad de 2 es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Bueno, ya está. Así lo voy a poner mejor. Y acá también lo que le aumenta a este lado, le aumento acá también, ¿de acuerdo? Ahora, esto viene a ser x menos, y acá 1, lo que está dentro del cuadrado. Acá también lo que está dentro del cuadrado. Ya está. Ahora sí, ya tenemos nuestra circunferencia. ¿Cuál es el centro? A ver, el centro. X menos 1, dice acá. Allá, acá se pone el signo contrario, ¿no? Acá dice menos 1 y acá ponemos 1 positivo. Al Y, al Y no le estamos restando, ni estamos sumándole nada. Va a 0. Bien, el centro está en 1,0, que debe estar más o menos por acá. Acá está el 1,0 y colocamos acá 1,0. ¿Cuál es el radio? El radio se saca de acá, ¿no? El radio vale 1. O sea, como este es el centro 1 y el radio 1, más o menos por acá va a venir así. En el plano XY es así, pero en el XYZ va a ser un cilindro, ¿no? Un cilindro de esta manera. Acá el X, acá el Y, acá el Z. ¿Para qué nos sirve esto? Pues me ayuda a graficar acá, ¿no? Fíjese que este círculo, esta circunferencia está siendo atravesada por el eje X, ¿no? Entonces, me dice que más o menos por acá está. Y como es un cilindro, sigue para arriba, ¿no? Y acá sigue para arriba. Y este de aquí es un cono. ¿Y cómo son los conos? Los conos tienen una gráfica más o menos así. Ya está. Entonces, voy a hallar el área que está, que no se escape de las paredes de este cilindro y que pertenezca el área a este cono. Bien. Esto sería por medio de gráfico, ¿no? Aunque no para graficar, para resolver esta integral doble, tal vez no sea de demasiada ayuda, pero siempre es bueno tomarlo en cuenta. Ahora, el Z ya sabemos quién es, lo podemos derivar y todo. Ahora, los límites de integración. Bien, como acá es, en el XY es una gráfica, es una circunferencia, yo tengo que utilizar las coordenadas polares, ¿verdad? ¿Cómo son las coordenadas polares? Las coordenadas polares es el R coseno de teta y es el R seno de teta. Ya está. Entonces, voy a hacer este cambio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿dónde voy a reemplazar esto? Lo podemos reemplazar acá mismo. Sí, acá mismo. O acá también, porque en sí viene a ser la misma ecuación. A ver, nuestro objetivo es hallar el R y el teta, cuáles son sus límites de integración. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí arriba mejor, ¿sí? Como ya está X cuadrado más Y cuadrado igual 2X, acá voy a reemplazar. A ver, acá dice X cuadrado. Entonces, sería R cuadrado coseno cuadrado de teta más, ahora Y cuadrado, entonces acá R cuadrado seno cuadrado de teta igual, acá dice 2X, o sea, 2R coseno de teta. Ya está. Ahora, eliminamos un R, ¿no? Un R de acá, un R de acá, un R de acá, y además a este lado factorizo R. Y quedaría dentro coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, lo cual vale 1. Bien. 1, ¿no? R por 1, 1. R, R. Ya está. Y acá queda 2 coseno de teta. Ya está. Ahora, ¿cuál sería el rango de R? Bien, el rango de R mayor o igual que quién y menor o igual que quién. El radio siempre va a ser mayor o igual que cero, ¿no? Porque siempre es, nunca va a ser negativo, ¿no? Y ahora, ¿hasta dónde va este R? Este R va hasta el 2 coseno de teta, como hemos visto aquí. Ya está. Tenemos el R, ¿qué nos falta? Nos falta saber teta de dónde hasta dónde va. Este de aquí, este eje que está arriba, es el pi medios, ¿verdad? Pi medios. Y acá abajo, este sería el menos pi medios. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde está yendo nuestro gráfico? Está yendo desde menos pi medios hasta pi medios, ¿verdad? Comienza en menos pi medios y termina en pi medios. Acá lo voy a poner, el teta va entre menos pi medios hasta pi medios. Entonces, ¿cómo quedaría mi nueva región? Con el cambio de variable que hemos hecho. A ver, está formado por R, teta. Tal que el R está entre cero y dos coseno de teta, ¿no? Y acá lo vamos a colocar. R menor o igual que dos coseno de teta. Y ahora voy a poner el teta. Teta está entre menos pi medios y ¿quién? Y el pi medios. Ya está. Ahora sí, ¿cómo quedaría nuestra integral? A ver, ¿cómo quedaría nuestra integral? Primero lo vamos a colocar como con sus x, con sus y. Y después le vamos a hacer el cambio de variable. Acá había un 1. ¿Cuál es la derivada de zeta con respecto de x? A ver, vamos a derivar una raíz cuadrada. ¿Cómo se deriva una raíz cuadrada? Para derivar una raíz cuadrada, ponemos 1, ponemos el 2 acá. Ponemos la raíz tal como está aquí abajo, es decir, x cuadrado más y cuadrado. Y aquí arriba, aquí arriba vamos a derivar lo que está adentro de esa raíz, ¿no? Con respecto de x. A ver, derivando con respecto de x, ¿cuánto saldría? Solamente 2x, ¿no? Porque la derivada de y sería 0, porque estoy derivando con respecto de x. Y todo esto, como dice la fórmula, al cuadrado. Más. La misma idea con respecto de y, ¿no? Entonces, ponemos acá el 1, el 2, la misma raíz cuadrada, ¿no? Del x cuadrado más el y cuadrado, ya está. Y arriba derivamos esta vez con respecto de y. Con respecto de y, lo que está adentro de esa raíz cuadrada. Derivada de x cuadrado va a ser 0. Derivada de y cuadrado va a ser 2y. Y aquí, ya está, y todo esto al cuadrado. Bien. Ahora sí. Acá no nos olvidemos de y de x. Reducimos y luego vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Y a ver, vamos a reducir un poco lo que está dentro de esta raíz. Acá va a ser una más. Ahora aplicamos cuadrado. Ya. Antes de aplicar cuadrado hay que ver que este 2 se va con este 2, ¿no? Y ahora sí, cuadrado. Arriba queda x cuadrado. Abajo queda, ¿qué queda? Este 2 se fue. Con esta raíz cuadrada se eliminaría, ¿no? Y ya quedaría x cuadrado más y cuadrado nada más. Ya está. Más. Y acá, este 2 también se va con este 2 y queda y. Y al cuadrado. Y debajo queda x cuadrado más y cuadrado. Listo. Acá de y y acá de x. Acá hay una suma homogénea, ¿no? ¿Cuánto vale esa suma homogénea? Acá sería 1 más. Como acá tienen denominador igual, entonces sumamos, ¿no? Los que están arriba directamente. x cuadrado y abajo se pone lo mismo, ¿no? x cuadrado más y cuadrado. Ya está. Y ya vemos cuánto va a salir, ¿no? Esto sería integral doble. Esto sale 1. Más 1, 2. Y entonces sería raíz de 2. Raíz de 2 es un número, es una constante. Entonces, pues, salir afuera de estas dos integrales. Sería raíz de 2. Integral, integral. De y. De x. Ahí, acá hay que poner igual, igual. Ya está. Y sigamos. Acá dice raíz de 2. Ahora sí vamos a reemplazar. Acá la integral. Acá hay un 1, ¿verdad? Ya, el 1 sigue ahí, pero se le aumenta su Jacobiano. Nuestro Jacobiano, ¿cuánto había salido? Ah, falta el Jacobiano, ¿no? Pero como hemos utilizado este cambio en coordenadas polares, para este cambio el Jacobiano siempre vale R. Entonces acá viene R. Y ahora viene de R, D y teta. ¿Listo? Ahora teta, teta le corresponde esta integral. Teta va de menos pi medios hasta pi medios. Acá colocamos el pi medios. Ya está. Negativo y positivo. El R va de 0 hasta 2 coseno 2 coseno de teta. Ya está. Acá ya tenemos un poco más de espacio. Acá lo vamos a colocar un poco más legible. Acá tendríamos la raíz de 2. Aquí tendríamos la primera integral que va de menos pi medios hasta pi medios. Y esta integral que está de integral de R, ¿no? Integral de R, ¿cuánto vale? Vale R cuadrado sobre 2. Y acá vamos a integrar. Estos son los límites de integración, ¿no? Ya está. Ya está. Entonces, estamos integrando con respecto de R. La integral de R con respecto de R es R cuadrado sobre 2. Y acá están sus límites de integración. Que va de 0 hasta 2 coseno de teta. Bien. Y esto ya sabemos que va de menos pi medios hasta pi medios. Bien. Siguiendo esto, ¿qué tendríamos? Acá tendríamos la raíz de 2. Acá esta primera integral. Y ahora vamos a reemplazar 2 coseno de teta primero. 2 coseno de teta lo reemplazamos en vez de R. Y me va a quedar 4 coseno cuadrado, ¿no? 4 coseno cuadrado de teta sobre 2. Ya está. Menos. Ahora reemplazo el 0 en vez del R. Va a quedar 0 al cuadrado entre 2, 0. O sea, solamente esto queda. Deriva de teta. Se va el 2, se ve el 4, mitad, mitad, ¿no? Y un 2 sale afuera. Sería 2 por la raíz de 2. Y acá menos pi medios. Y acá el pi medios. Y acá adentro está el coseno cuadrado de teta derivada de teta. ¿Cuál es la integral de coseno cuadrado? Bien. La integral de coseno cuadrado la podemos deducir o también podemos utilizar su propiedad, ¿no? Bien. Vamos a utilizar su propiedad. Entonces, 2 raíz de 2. Y acá aplicamos la integral de coseno cuadrado. El cual sería teta sobre 2 más seno de 2 teta sobre 4. Y esto va a estar evaluado arriba pi medios. Y acá abajo menos pi medios ya. Listo. Entonces, comenzamos, ¿no? Comenzamos. Primero vamos a empezar a reemplazar el que está arriba. A ver, pi medios. Primero reemplazo en vez de teta. Va a salir acá pi cuartos. Pi cuartos. Luego, ahora reemplazamos acá. Pi medios. Reemplazamos en vez de teta. Y va a quedar 2 por pi medios pi. Seno de pi, 0. Ya. Más 0, entonces, ¿no? Acá lo ponemos más 0. Ahora, menos. Ahora voy a reemplazar el menos pi medios. En vez de teta medios. Sería menos pi cuartos. Ahora voy a reemplazar el menos pi medios. En vez de teta. Va a salir seno de menos pi. Y seno de menos pi es 0. Y entre 4, 0, ¿verdad? Más 0. Ya está. Ahora solamente nos queda resolver todo esto. A ver, acá sería 2 por la raíz de 2. Acá este se va a hacer positivo. Y va a quedar pi cuartos más pi cuartos. Sería pi medios. 2 con el 2 se eliminan. Y queda la raíz de 2 multiplicado por pi. Entonces ya hemos encontrado el área de superficie que vale raíz de 2 por pi. Y con esto termina el ejercicio.